Vamos a molestarlos, no hay que molestarlos, pero hay que molestarlos, los molestamos o no los molestamos ¿Eso se oye? No hay que molestarlos, hay que molestarlos, ¿no? ¿Cómo ha estado bien? Bien, gracias, ya concentrándonos porque vamos a salir Oye, si no tomen, molestan Bien, bien, gracias Vamos a desconcentrar Ya sé qué hace para desconcentrar A ver, a ver, ¿cómo? Cántale una canción de cabal No, ya se molest, ya se molest, ya se molestó Ya se está enojando, te va a agarrar a golpes No, 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 para nada, para nada Denme bachas Bachas, bachas Sí, sí, bachas, bachas Bueno, aquí se dice pamba Aquí se dice pamba Para bailar la pamba No, esa es otra cosa El que me pegó más fuerte fuiste tú, compadre Oye ¿Sí te han dicho que te pareces a Freisman? No ¿Sí te pareces mucho? Te pareces un amigo mío ¿Saben qué? Ya, muchachos, no les estamos más a tiempo Oye, muchas felicidades y mucha suerte ahorita en el concierto, ¿sale? Bueno, estamos totalmente en vivo Tienes que comprometer con nosotros, vamos a ir a tu programa para que nos invites, por favor Ya, no, ustedes Ustedes ya está Aquí están En black and white Black and white Señores, OB7, un aplauso OB7, señores, totalmente en vivo desde el Salón 21, desde la Ciudad de México Esto es telehit Te trae todo, solo estos eventos, micro Ve que guapas vienen, vienen preparadas Esto ya tiene mucha experiencia Pero la verdad, no cabe duda que va a ser un show 100% divertido